Estamos pasando genial el día de hoy, en esta ocasión Pues en esta ocasión estamos en el juego de Free Fire Y en si, pues creo que me aventé Acelerado, creo que me aventé Muy, muy rápido para poder llegar A esa zona Bueno, pues estamos aquí gente Si, me aventé demasiado rápido, eh, para lo que veo Vamos a quedar en esta casa de aquí Vamos a quedar en esta casa en la azotea No alcanzo a quedar en aquella Pero vamos a quedar en esta casita Bueno Algo bueno que me dieron Algo bueno que hay por aquí Genial, excelente, excelente Vamos a ver que hay por acá Una mira por dos, creo que decía por cuatro No recuerdo, no alcancé a mirar Cuánta mira decía Ojo, que bueno Esa madre no sepa que sinceramente sea Esta arma no me gusta porque es este muy Y aquí La pistola Esa arma no me gusta sinceramente Porque es muy este A ver, la verdad Recomendaría Quisiera más esta arma Que esa otra Y Donde se están tirando Allá en aquella casa Dirás, voy a ir a buscarlos ya Voy a buscarlos ya Se Se están matando allá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, está muy lejos Donde Allá Buenísima Cayó Le dio un Hecho, don Creo que le dio un Hecho, don Buenísima Dos bajas Es que he estado Grabando Bueno, intentando Grabar gente Esta partida Desde hace un Ratazo Y sinceramente No he podido Grabar gente No he podido Malditamente grabar Y ya se me ha estado Haciendo como un poco Ya se me ha estado Haciendo como un poco Este Tenso El tema El tema De querer Estar grabando Yo creo que llevaría Un SKS Mejor He estado Y se me ha sido Un poco tenso El tema De querer Estar grabando Porque no Me ha salido Ninguna partida Buena gente Ninguna partida Bueno Así que digamos Creo que no puedo Tomar esta cosa Aún Oh Ahí mire otra No digo Ahí mire otro Pero no Era Y pues no me ha salido Nada bueno Gente Nada bueno Me ha salido Me estoy matando Me estoy haciendo Bajas Y pues no 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 crees Que Que he podido Matar Absolutamente A nada Ni absolutamente A nadie Pero lo bueno Es que A ver Si en esta ocasión Comenzamos Con buena Actitud Digo Uh Excelente Vamos a ir Acá arriba A donde Mata Que lo Creo que Era en esta casa Donde lo había Matado Así que vamos A subir a esta casa Y a ver Que donde nos va Gente Esperemos Esperemos Que ahora Si Llevar O hacer Pues vaya Una Si lo maten De esta casa No O fue de la otra O fue de esta casa O fue de la otra No Pero fue aquí No Para mi gusto Creo que fue ahí Pero bueno En fin Vámonos Tenemos Esta arma Para Largo alcance Y esta Para corto Alcance Así que Llevamos Algo bueno Sale Algo bueno Vamos a recoger Esto también Este por aquí Excelente Está muy bien La gente Vamos a recoger Una bomba Aquí que hay Nada bueno Que digamos Y yo creo Que ya nos vamos Ir a buscar Ya nos vamos A ir a buscar A la gente Que creo Que va a ser ¿A dónde está? Excelente Ya lo recogió Muy bien Entonces vamos a ir A buscar gente Para ahora sí Empezar a hacer Bajas Gente Empezar a hacer bajas Vamos a subir este cerrito Este montículo, este talud Y subimos Y hay que tener mucho cuidado Porque quiero que esta partida ganarla Porque no le miento He estado durando en toda la partida En todo, pero en toda la partida Intentando ganar Intentando subir Intentando ganar, intentando subir Y al contrario he estado bajando He estado maldita mente bajando Y no me gusta eso No me gusta estar bajando cada rato gente Pero bueno, es lo que hay Es lo que maldita mente Me han estado matando Me han estado matando de, no sé Es que es de cuenta como que si Ah, hola ¿Qué pasó ahí? Ok, recarga Una escopeta Que hay aquí nada bueno Creo que yo no Para mi gusto nada bueno Tengo 96 de ping Tengo un buen ping Como para que me vean Más lento gente No sé No sé qué rayos Acá mira algo Que no sé que sea Oh Excelente Por ahí mire un riflazo Un escopetazo Un escopetazo De De alguien Abajo Mira No sé si ese aún fue el que me tiró Que escuché que me habían tirado Alguien una mala Pues no sé si ese aún fue Vamos a tirar eso por aquí Por si alguien sube Nos falta quien Quiera subir O algo así Por el estilo Nos comemos esta Z Y ahorita vamos a ir a checar Qué es lo que tenía este Aquí está su caja Que dos están Flotando su caja Güey Mira Qué cosas No Que quedaba A ver Uh Andaba Traía Unos cosicos Y qué hermos traía En su vez Pero no Creo que lo que traigo yo Es mejor Para mi gusto Creo que lo que traigo yo Es mejor Entonces No va a ser tan importante Que enviarme Esa arma Ahora hay que tener mucho cuidado Con los camperos En deport Ay Ya me di Oh Casi me mata Cabrón Este 1 Casi Me maldita mente Mata Este 1 Casi Me maldita mente Mata Lo no Ok Vamos a llevar esto Para acá Y nos vamos De aquí Excelente Recargamos esta arma también Y nos vamos Recargamos esto Joder Una mira Muy grande Para larga distancia Una mira Uh No 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 Equipándome Creo que hay gente Ahí arriba No No Mira por 4 Ballas de OVP Y ya pasó La trifulca Excelente gente Excelente Que aquí Nada bueno Que yo pueda agarrar Por allá Ahí hay una hueva De esas Vamos a ir Vamos a ir A tomarnos Esa hueva Esa cosita Que está ahí Vamos a agarrarla Creo que Creo que Esa cosa Lo que hace Es dar Un poco De Ayudar Un poco En el tema De 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 Que te Sube Un nivel No sé Ya sea El chaleco O algo así Por el estilo Verbo No vamos a usarla Disparo la cabeza Ostras Le disparan Uh What the fuck Entonces la zona Viene para acá Ojo Ahí hay una caja Que seguramente Las ratituis Las ratituis Van a querer ir Y yo me voy a quedar De camperito Aquí Por si voy Una ratituis Chingar Me la deja Me pongo Esta arma Creo que Lo más seguro Que voy a ir Ayer Ah no Digo Allá arriba Viene alguien Pero no Queda mucha gente No mucha gente Queda Pero si Está demasiado Demasiado Cerca Te imaginas Que me lleguen Por atrás En el maldito Drone Les está comentando Que aquí Hay alguien Mira Y como Para saber Dónde están Ni siquiera Lo puedo ver Como para tumbarlo O sea Alguna hueva De esas Oye Droncito Si te fueras De aquí Drone Sería todo Genial Está revelando Mi posición En el maldito Drone Es lo que No me gusta Bien Ya se va Excelente Quedan 8 vivos Creo que Nadie va Por la caja O hay También Otro Camperillo Por ahí Vamos Arriba A ver Que nadie Viene Por acá Ojo No Muy bien Que alguien Se lo venga Comiendo La zona O algo así Aunque Es esto De aquí Ah loco Es un arbusto No No me voy A convertir En arbusto Me escuché Pasos No La zona No se viene Acercando Y no viene Arrastrando A nadie No veo A nadie Que venga Arrastrando La maldita Sona Mira Donde Podrá Estar La gente Onde Podrá Estar La gente Onde Podrá Estar La gente Aquí De que No Se ve Nadie Corriendo Ni De este lado Se ve Nadie Corriendo Joder Chazón Mira Te dije Que iba A llegar Un Camperito Mira Ya Llegó Otro Ahí Para Me Eso Creo Que Revelé Mi Posición Muy Bien Poco Lejos Muy Bien Poco Lejos Saltando Saltamos 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 Vamos 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 Arriba Más No Se está Escondiendo No Se está Escondiendo O se está Curando Una De dos Yo Lo miré Curándose Muérete Maldita Rata O no Se muere O no Viene Me Curo Excelente Y nos Vamos Por Arriba Vamos Por Arriba La Siguiente Zona La Siguiente Porque Quedan Tres Vivos Son Quedan Tres Vivos Conmigo Son Cuatro Pero Quedan Tres Quedan Tres Vivos Seguramente Estar Estar Campeando En La Casa No Por Allá Muy Bien Quedamos Dos Vivos Creo Yo Creo Que La Deber Matado La Zona Seguramente De hecho Me Pondría Esta Arma Yo O Esta Usar Para Bajar No Madre Son Te Imaginas Lo Uso Para Bajarme Me Mato Yo Solo Es Porque Vas Agachado Voy Agachado Joder Es Que En Este Lado No Ve Nadie Ya Quedamos Tres Vivos Allá Ve Uno Zona De Riesgo Ya Viene Maldición Quedan Tres Vivos Telephone Automatis Terata Vivos 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 A que el hombre lo mire allá abajo Ojo, acá viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gané, cabrón! ¡Sí, es como se debe ganar, papá! Dale como, te cuento, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Tenía que ganar, sí, o sí, gente